Villa Flor Serrana A solo 4 kilómetros de Tanti nos encontramos con Villa Flor Serrana. Por un pequeño camino de tierra que recorre las sierras, llegamos a este lugar, donde el arroyo cristal, rodeado de vegetación y agua fresca, agua fresca y limpia, es un sitio ideal para los amantes de la tranquilidad. Para alojarse tiene cabañas, posadas y hosterías. Los precios van desde los 29.000 hasta los 80.000 pesos. También hay lugares para acampar o quedarse en Motorhome cerca del arroyo, aunque el camino no es aconsejable para vehículos grandes. ¡Vamos! 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 Para llegar a Villa Flor Serrana desde Córdoba capital son 30 kilómetros por autopista hasta Villa Carlos Paz. Ahí al medio tienen un peaje desde Carlos Paz 15 kilómetros hasta la localidad de Tanti y desde allí tienen que desviar por una calle de tierra 4 kilómetros zigzagueantes para arribar a este pueblo. Tiene una población estable que apenas si llega a los 100 habitantes. Aunque el lugar en verano es visitado por un montón de turistas que hacen de esta localidad un bello paraíso serrano. Yacina hacía tu marca. Villa Flor Serrana Aquí sin dudas el arroyo cristal es la joyita del lugar. El arroyo cristal está lleno de piletas naturales, playas y ollas. Para visitar muy cerca de aquí tenés la trompa del elefante. También si te animás a caminar por un sendero fácil de hacer, el trono del diablo y la cascada Los Chorrillos. La cascada Los Chorrillos es la más alta de Córdoba superando los 100 metros de altura. En Villa Flor Serrana puedes hacer cabalgatas y por las noches puedes visitar Tanti o llegarte hasta Villa Carlos Paz y disfrutar de los privilegios de una ciudad turística.